Música He ganado un montón, un montón de almacenamiento, un montón, que no contábamos con él Desde la jarra de Alcanatur, soja texturizada, las pastillas del poti que van separadas Una cubitera del eco que ocupa poquísimo Guisantes, parte del tema de productos de limpieza del hogar Que utilizamos las pastillas de covaola, ocupan poco Las tenemos entre allí, como habéis visto, y aquí Cosa que ocupa super poco Como por ejemplo esto, estos son detergentes, son pastillas de detergentes Tienes bastante lavados, no tienes que utilizar un líquido y nada Ocupa super poco Tortitas, los tres cuencos de los perros Incluso tenemos ahí una jarra, por si se nos rompiera la Alcanatur Otra similar a la Alcanatur con los recargos Y incluso con el magnesio, por si queremos alcalinizarla más Podríamos alcalinizarla Y otra cosa importante, que no la tendré a mano Las bridas recomendadas de joquea Y aquí a mano no Tenemos dos garrafas de 2 y 2,5 litros de agua potable Y tenemos para clorificar, pero no lo veo por aquí O sea que ya lo enseñaré en otro vídeo Porque creo que está escondida detrás Sí, está escondida detrás que es unas pastillas de un tipo de cloro Para poder potabilizar el agua y después alcalinizarla Y si no tuviéramos acceso a agua potable, poderla potabilizar si no podemos comprarla Aunque preferimos a veces comprarla, pero si no podemos potabilizarla Alcalinizarla, cosa que es perfecta Y después está la cocina portátil La cocina portátil con el fogón, pues si queremos cocinar fuera O por si la nuestra vía que se queda sin gas Pues tenemos un camping gas de que compramos el tecalón muy barato Con la cocina portátil ¿Qué más? Tenemos luces tanto de ambiente como fuera Que la de fuera la puedes enfocar Y tenemos las de ambiente, que son las de LED de arriba Tanto delante como detrás Como las de ojo de buey que tenéis ahí ¿Vale? Cositas que hemos añadido Este horno, este mini horno Que tenemos la seguridad Por supuesto de anti-BP Porque en conducción se abría Y le pusimos estos soportes Estos soportes son soportes de microondas o de altavoz De Amazon ¿Qué es lo bueno? Que si nos aburriamos este horno Son plegables Esto se puede plegar Si les conectaría se pegaría, ¿sabes? Y se pegaría ahí Y incluso estar destornillando por aquí Se puede quitar esta de largo Y ya no molesta nada Lo podemos apoyar cualquier otra cosa Luego este soporte Que hizo casero la madre de Miriam Pensad que todo lo electrónico Lo ha hecho mi padre Y la parte de cosas así chulas Lo ha hecho la madre Miriam Para portarollos de cocina Le ponemos enrollando el curso más aquí Y esto no se mueve Y no molesta Y va súper bien Luego aquí quedan dos fogones de gas Recordad que gas es GLP Con lo cual en Europa No vamos a tener ningún problema de diferencia Que si fuera gas, pues gas butano Tenemos dos bombones de GLP Ya os enseñaremos Y el grifito Con su regulador Tanto agua fría como agua caliente Con distal de protección Igual que cuando acabamos la cajetera Pues los dos fogones con chispero Es importante para no ir con el mechero No quedarte sin mechero Cosas que hemos olvidado Ya os he dicho Todas las ventanas tienen mosquitera Pero también esta, la principal También tiene mosquitera grande ¿Vale? Aquí tenemos el cuadro de mando Que nos indicaría El agua Como tenemos de lleno El depósito de aguas grises Como tenemos de lleno El depósito de aguas limpias Y la luz Tanto una batería como de otra Está a tope Porque ya os dije Que tenemos 340 vatios De placas solares Y aunque está nublado Recordad que Las monocristalinas Tienen más facilidad Para cargar tanto en nublado Como en soleado Pero las policristalinas Cargarían más en soleado Pero no tanto en nublado Es más polivalente Y aquí tenemos La bomba de agua ¿Vale? Que ya os enseñaré Por qué la Holiday Que tenemos detrás El enfriador Tiene esto Y esto para conectarse al camping Para no tirar de batería Pero si no Podemos tener el desconectador aquí Y aquí arriba Tenemos Las cositas de almacenamiento Aquí los trapos Limpios Sucios La funda del pan O sea bolsita del pan Mascarillas En esta cajita Si quiere salir Aquí tenemos El soporte del portátil En estos Que se hace grande Se hace pequeño Va súper bien para trabajar Y si tienes poco Poco espacio La verdad que va súper bien Los cascos de música La alfombrilla Mascarillas Mascarillas Luego aquí en esta funda En esta cajita Hemos utilizado del Ikea Altavoz portátil Que no necesita estar conectado Trípode Proyector Que el proyector Lo proyectamos normalmente En esta pared O en las paredes de atrás Y va súper bien Lo dejamos apoyado En el armario Y perfectamente Te puede hacer una pared O depende de cómo la acerques Y podemos tener aquí Duplicador del móvil O del portátil Cosa que va súper bien Batería externa Podemos contestar Muchos mails Teclado portátil Incluso con el móvil Va súper bien Va súper bien Luego El alargador Del aspirador Pequeñito de mano Que tenemos abajo Que va con batería Externa Esto para jugar Para el móvil Alcohol Notitas Relojes de cuánta kilómetros Todos los cables El que para el móvil Aquí está Para cambiar el móvil Para cambiar el que está el móvil Todos los cables Incluso baterías Alcohol Vamos No nos faltará nada Una caja muy aprovechada Esto al final es un conversor Que tiene diferentes tipos de enchufe Que para cualquier cosa que no sea Pues un móvil Obviamente va con un micro HDMI O con un cable De energía de iPhone Pues va súper bien Luego tenemos cargador De los cepillos eléctricos Tenemos los conectores Y los cargadores De la pistola de pasaje De los cepillos de dientes Del aspirador Y cualquier cosa Y si se nos rompieran Pues tenemos esa opción Multiduoso Que va súper bien Y por eso tenemos Una gelécta de las damas Pues nos aburrimos Con parches En este otro lado Sudaderas El interneable Y la funda Los Frontales Y tenemos Un cargador de pilas De tres tipos diferentes De las AAA De las AA Pues si se nos acaban Por ejemplo De la basura O cualquier cosa Pues tenemos De cambio Y estos son Están vacíos Para bolsas de vacío El proceso La experiencia de las otras ventanas Vete por aquí Todas las ventanas Tienen sensor GT Alarm Existen Y esto es el 735 Sin duda Para que Incluso abiertas O cerradas Coja el perimetral Con O si las ventanas Están cerradas O están abiertas Y además Pues tenemos En todas Tenemos Lo de Clic 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 Pero aquí no Aquí son estas fijables Que son un poco Más resistentes Lo que tendríamos que hacer es Lo que pongo aquí ¿No? Lo que pongo aquí Lo que pongo fuerte Lo que pongo fuerte aquí Y se aguantaría A la altura que quisiéramos Incluso Hasta arriba del todo Que es lo bueno Que tienen estas Porque las otras sí Sí que es verdad Que está muy bien Pero hasta arriba del todo No se aguantan Incluso estas se pueden aguantar Casi al Hasta arriba del todo Volvemos a lo mismo Mosquidea de un lado Y oscurece el otro Y al otro lado Y bueno Entra la luz Y las típicas Y las sujecciones Que van súper bien Salve una puerta antes Salve otra puerta ¿Puedo poner bien la cámara? Todo perfecto Es que ahí no llegaba Entonces aquí tenemos El cochón de los enanos Súper limpio ya De los dos enaninos Y las esterillas En el caso Que quisiéramos utilizar A nosotros para hacer de frente ¿Vale? Que van súper bien Para hacer abdominales Y cosas así ¿Qué es lo más cambiado De esta camper? Veréis que esto No cuadra mucho Con la sublime Y es un mueble De hecho a medida Para ganar espacio De almacenamiento de ropa Pero sobre todo De la parte más De gimnasio y de fitness Aquí llevamos Los dos cochones suyos Pantalones largos De los dos Y como veis aquí Un maletín de 20 kilos De pesas Más uno de 30 kilos De barra Que está separado Con el otro lado Más los discos Más la TRX Bandas Y comba de falta Aquí tenemos Aquí tenemos La otra parte Que son bambas Ropa Otra ropa de cama Y aquí están Mis palos de trekking Y el otro maletín De 30 kilos Que es una barra montable Con dos mancuernas Para tener cuatro mancuernas Para tener en total Contra los discos De dentro y de fuera 30 kilazos De discos Más los cuatro discos De cinco 50 Más las mancuernas Que son un total De 20 kilos O sea que tenemos Al final 70 kilos En pesos Cuatro mancuernas Una barra TRX Tres tipos de bandas De resistencia De cuatro Seis Y once kilos Que se pueden juntar Los tres Comba Guantillas Y demás Ahí está el depósito De agua Limpias Aquí tenemos Los dos Las dos bombonas De GLP Con saltador A propósito O sea si Le tiramos un bache Saltaría la conexión Del gas Para que no pudiera soltar Y tenemos dos Iguales que estas Van súper bien Se cargan desde fuera Y aquí tienes el pulsador Para cambiarlo Tenemos cuerda Para colgar la ropa O Nosotros queremos Atar los perros Las calzas Que damos aquí Que damos dos calzas Fiamma Compradas por Amazon Y la correa extensible De Curry Y esto va súper bien ¿Qué hemos hecho también aquí? Poner dos colgadores Pequeñitos De pega Para no romper Para no tornillar nada Que esto lo que nos facilita Es poner las correas de ellos Aquí también tenemos Las dos conexiones Y también las tendríamos Debajos muebles Para conectarlos En algún momento Que tengamos que pasar Alguna bugana Complicada Pues atarlos Aunque aquí Como van con La puertecita esta De seguridad Al ir cerrados No es necesario Legalmente Que los atemos Pero bueno Sabemos que Si fueran decepciones Pues bueno ¿Y qué más? Aquí tenemos una salida De gas Por eso lo pusimos De calefacción Por eso pusimos Los muebles aquí Para que ellos puedan Tener calor siempre Pero aquí está la calefacción Y puedan tener calor Y en el caso que quiera frío Ya tenemos una forma De ponerle frío Con el enfriador de arriba Y aquí Envasado vacío Nuestro edredón Y su edredón también Que estaba un poco A presión Aquí tenía una puertecita Que se nos rompió Y tenemos que arreglar Por eso está todo un poco cutre La verdad Que no Queda muy bien Y aquí Una luz de detección De Profis Si incendiéramos Tanto de aquí abajo Detectaría el movimiento Como para arriba Se conectaría Y así podemos ver Que están haciendo ellos Incluso si quisiéramos sacarla Se puede sacar Y poder ver mejor En vez de ir con el móvil Con tal Y esta luz Estaría enfocada Para que cuando ellos estén aquí Nosotros Podamos verlos Perfectamente Por aquí abajo Nada más familia Aparte que se podría plegar esto Y cerrar esta cama Pero nosotros Preferíamos tenerla abierta Y su colchoncito Con funda y permeable Por si quisiéramos Limpiarla Pues es más fácil esta Que otro tipo de colchón Vamos Jodín Vamos para adentro Campeón Vamos Vamos Bruta Venga vamos para adentro Arriba Y las correas Como se lo hemos dicho Y aquí van bastante bien despacio ¿Qué pasa? Currie No te dejas espacio No te dejas espacio Lo bien No te dejas espacio Lo bien Cuántos besitos Guapa Y aquí en la reina Nos había comentado antes Que está a 220 Pues estamos con el conversor Que está el enchufe Aquí justo debajo Por eso hemos aprovechado Para que el enchufe No quedara a la vista Tenemos Un bol de bambú Con el mezclador Tapes Papel de cocina De recambio Esto lo va a supedir Que yo os lo enseñé Que es una batidora Pero Con batería O sea No está en tucio Con lo cual Y aparte Nos lo hemos cagado bien Con lo hago Una vez Una vez En tres o dos semanas O sea Tapes de Me compré en velitas Que son de estos Que aparte de los normales Pero estos van súper bien Porque son Van de tamaño De diferentes tamaños No ocupa Nada No ha sido nada Nada Y luego estos de Leque Que se despilan uno Dentro del otro Minibáscula De precisión De Hatta Que es súper pequeñita Para mis recetas Sí Escurredor de Leque Esto va súper bien Porque mira Se esconde Escurredor Te funciona como Trapper también Tablita De collagen Tengo grandes cosas De collagen aquí Pepeñita El trapo de cocina En este caso Barritas Los moldes De Leque Que va a ser complicado Sacar el molde rectangular Pero os enseño este Que son moldes pequeñitos Para los bizcochos De Miriam La azucarosa Además Bicarbonato sótico Que no puede faltar Pastillero Mezclador Y ya está ¿Qué más? ¿Qué cositas puedo enseñar por aquí? Tenemos Las Tanto Dos ollitas Como dos sartenes Sin mango Con el mango Con el mango de Tefal A ver, mira el mango Así que es por aquí Les ganamos mucho espacio Porque ocupan súper poquito Con las separaciones también Que compramos por Amazon Diría O que son mismo de Tefal Que van súper bien Luego Las Las dos tapas De diferentes medidas Que van muy bien Pincitas grandes Y pequeñas Gomas de pollo Para calentar la leche Y una ollita pequeña Para las gachas De hacer inoxidable Que puedes rayarla Que no se te va a rayar Sal Como está Te hace ya este spice Tipo así En cajita Que demos diferentes sabores Para no aburrecerlos Y luego aquí Nuestros ocho preferidos Están aquí Nuestros ocho preferidos Plastiquito Bueno Dispensador de jabón De biodegradable Con lo cual Perfecto De coluba Para limpiar los platos Más complicados Todo tipo De instrumentos Para cocinar Destornillador Pues si necesitamos En la cocina Destornillar algo Podemos Destornillar perfectamente Saca cochos Para un vino Imaginario Pues no vemos vino Entonces Diferentes Tengo todo aquí alcohol Sí Diferentes cositas Medidores adorables Los penueces Otro navajo igual Tenemos dos iguales Y aquí tenemos Bueno Desde Para que yo me iré El camino a Santiago Y me llevaré una Y me llevo la otra Limpia todo Pinzas Los cubiertos adorables Todo Diferentes tipos de cucharas Etcétera Para que miran Para cada cosa Es una cuchara diferente Aquí Para limpiar los platos O simplemente Para poner agua Esto va muy bien Esto va Mejor todavía Estos son Viderables de Coluba Y esto es para escurrir los platos Escurre platos Costó Poquísimo En Amazon O poquísimo Y estos son los Viderables de Coluba Que son muy bien Y sostenibles Además de sus estropajos De fibra de coco Etcétera Esto es de Neque Entonces ya va a apoyar Los platos Como Para utilizar Para soportar Esto también Va súper bien Tazitas Para calentar O para beber el café Que también va muy bien Estuchecito En este caso Tenemos la pasta que abrimos La guardamos aquí Ya no hay pasta Cuadrados redondos Estos son de coco Estos son de fibra de bambú De collagen Que van súper bien Y aquí tenemos más de bambú Luego platos de todos tipos Desde cuadrados Redondos pequeños Redondos grandes Planos La batidora de Miriam De Procis Que es de bajo consumo Con lo cual va súper bien Para montar las caras de huevo Aquí la diferente comida Desde copos de avena Si os dejaré el aceite Para 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 que tenéis el aceite Son Al final Como estuches Para guardar copos de avena Avena Cualquier tipo de cereal Pero van con doble seguridad Y no son ni dependientes Los pocos suplementos que tomamos Muy poquitos Avenas de avena Panes En este caso tiro de león de baker Tanto refrigerado como congelado O si no tiro con los de cereal Que tienen caducidad bastante larga Arroz un minuto Pesto Latitas de pollo De Procel Algún monster por si entra al sueño Infusiones de Cosas Infusiones de chumate Coco Café Que no puede faltar Semillas de nino Arroz Leche Muestras que es de donde tiro un poquito más Antes de tirarle las de sobre grande Caca de gasado Que de abajo Pues mira Tuppers que Compen un poco más Latas sobre todo Enlatado Esto es más caducidad larga Menos Estarina de avena Fruta deshidratada Infusiones Calabizo Sin picante Tomate frito De biocopy de granero Latas de usisa Que esto va súper bien Para estar cuando estamos por aquí Ancachofas Con aceite Sobrecidas de infusiones Sí Un poquito más No tanto tiramos Lo bueno de este De este modelo Sunliving Es que teníamos la opción De 130 litros de nevera Y congelador O más pequeñitas Nosotros teníamos problema más larga Porque cocinamos todo Todo Muy raramente vamos a comer fuera Entonces Agostumbrados a las De 85-90 litros Pues hemos llegado a comer De 130 litros Que la verdad Esa es Desde premios para los perros Muestras de las salsas de profit Que van súper bien Algún batido de proteínas Los probióticos Huevos Que he de arreglar Acabar de arreglar Esta huevera Que la cortamos Y cuando tiene mucho peso Pues sí que aguanta ¿Vale? Para tener logos aquí Aguas, aceites Esta cajonera Que va súper bien Para sacar algo La leche, las verduras Y encima ser medio Con lo cual Si se cae algo O gotea algo No pasaría nada La botella esta De process De 3 litros Al ser plana Va perfecta aquí Hemos pedido incluso Algunas más Y estas son las de Alcanadur Que van sin plásticos Aquí tienes para poner El tope este Se puede poner el tope O quitarlo Se puede poner el plástico este O rejilla directa Como está aquí en esto Y lo bueno Mira Súper bien aprovechado Las cajitas Para poner Tanto café Como las quemas De frutos secos Las salsas Los quesos Las comidas de los perros Que están haciendo par Aquí huevos Etcétera Y luego el pedazo congelador Que es algo para mí Que es básico O sea Tenemos el pan Tenemos verduras Y por ejemplo El pollo Pues La bandejita de pollo La tenemos ahí La dejamos abajo Vale Y aquí ya os digo Tengo Desde judías verdes Positivas en urgencia Hasta pan de león de baker Hasta más bandejitas Y congelas Que es una pasada O sea Frio un montón Incluso apagándolo por la noche Porque tiene la opción De modo noche Aquí A veces la apagamos Para el tema del ruido Que no es que Está muy churro Pero un poco molesto Si estás justo Dolviendo al lado Como en mi caso Y Se mantiene súper frío O sea Súper bien Súper bien Vamos al lavabo Que como veis Algo que buscamos Si o si Es que tuvieron lavabo Más o menos grande Y más o menos bien Con lucecita Aquí Con mosquitera Y con oscurecedor Además de que se puede abrir Se puede subir Y se puede bajar Y se puede bajar Pues si estás ahí Pues para que no he hecho Echado este Y se vaya Porque se vendría para aquí Ese es el problema Y la mosquitera La mosquitera Última generación ¿Qué más cositas? Entra conmigo Tenemos aquí Esto de Procis Que es para poner Las cabeceras De los cepillos Y lo que hace es Como veis aquí Se ilumina una lucecita Y se Por rayos ultravioleta Se esteriliza Cualquier tipo de bacteria Para poner los cepillos Se utilizamos poco La lucecita Como os decía Y aquí tenemos Estas gomitas Para poner Necesos de Miriam La alfombra de baño Que ponemos aquí fuera Esta es la alfombra Para cuando Está esto mojado La utilizamos esta alfombra A ver higiénico Toallitas Las dos cosas Son bien de lavables Que es importante Las toallas de baño De esas de Calno Que la verdad Que hacen su funcional De bien Toallita pequeña Que pusimos Un colgador aquí Para las manos Todo Aquí para ducharnos O Si queremos sacarlo Porque venimos de la playa Si queremos sacarlo Por la ventanita esta Pues lo sacamos Por aquí Te lavan los pies Y luego Tan pacho Que más cositas Pusimos esta madera Supletoria Con el mismo mueble Que hicimos detrás Para poner cosas aquí Aquí ganamos un montón Un montón Un montón de espacio Pensad que tenemos La pastilla de jabón La toallita de aquí A veces ponemos los tapones De la ducha Los dos salida de la ducha Y la de aquí Pero tenemos Desde los perritos Desde gotas para los perritos Crema solar De la que vamos a afeitar Jabón Champú Cremas de cuerpo Aftersun Las que vamos de Miniam Alcohol Betatine Todo Todo lo que os podéis imaginar Además lo bueno Es que este poti Tiene que se extrae Por el lateral Como os enseñé Tiene como tirar de la cadena Vale Va muy bien Y Aquí el cajoncito Tenemos dos toallas de playa Que ocupan un montón Pero son gigantes Con un secador debajo De consumo Afeitado De la máquina De afeitar O de cortar el pelo Y luego tenemos Aquí Que es este otro neceser Este está vacío Pero cuando tenemos que salir fuera Y este otro neceser Tiene los medicamentos O tiene El orbasón para los perros Pues si tienen Una ración alérgica Agujas Todo Suero Gotas de ojos Etcétera Aquí tenemos Las cortinas Para os hagáis una idea Llegaría hasta aquí Y llegaría hasta aquí Con lo cual Quedas totalmente cubierto Y plegado Y solo se ve el espejo Y plegaditas aquí No molestan Completamente nada Este estuche Quita y pon Pero lo dejamos siempre puesto Con hilo dental Las pinzas de las uñas Cepillo Los dos Cepillos eléctricos Las pinzas de las cejas Las pinzas de las cejas Y el corta uñas Corta uñas Pintas de las uñas Aquí puesto Esto que es Es el suavizante Del pelo Desodorante Y pasta de dientes Y aquí tenemos Algunas cremas Que es importante Aparte de la crema sonar Que tenemos aquí Tenemos que las sonar Biodegradables Estas son las que no afectan Al mar O sea Nos podemos poner Y no son cremas Que sean Perjudiciales Para el medio ambiente Pero del mar Vale Otras cremas solares Colutorio Y se queda Pregadito aquí Y no ocupa Que es lo importante Para ir al lavabo Lo importante Es apoyar los pies Entonces tenemos Esta escalita aquí Que también nos sirve Para apoyar los pies Pero cuando vamos al lavabo Ya sabemos que Abre el sphincter Y sale todo muy bien Correcto Y el poti Bueno No es nada más Gíralo Enseño como se gira Lo giras De aquí Lo abres Vas al baño Se abre aquí Se ven las caquitas Se cierra Cierras Tiras de la cadena En el botoncito ese de allí Y queda todo en su sitio Cuando Por ejemplo Depende que venga Utiliza toallita Con el chorrito de agua Aquí tenemos otro Enganche De estos aquí De pon Y aquí le dejamos Una separación Porque así Si alguna vez Se mojara esto Drenaría por aquí Automáticamente Y no se quede en estanca Al agua Que no sería muy agradable Enseña que tenemos Un cristal aquí Para ver Si tenemos un cristal Mientras que duchas No haces popo Pues te ves O tocas más tarde Vale Estuchecito también he hecho a mano Para guardar cositas Tipo la llave Cuando nos vamos a dormir Bañuelitos Cositas tontas Los tapones por ejemplo A veces Esto para no quemarnos Lo mismo Volvemos a lo mismo Lucecitas de lectura En este caso Sombrero le damos un conector Pero los dos conectores Prememos tenerlos delante Vale Podemos comprar más Pero con un medio Va más que sobras Y por ejemplo Aquí No llevas la conexión Pero también llevas el LED Importante El Truma Combi Multiestación Para poner tanto agua caliente Como calefacción Como poner solo calefacción Tenemos 5 niveles de calefacción De 1 a 5 como veis Y 2 niveles de potencia O sea tenemos 10 niveles de calefacción Y luego tenemos Temperatura de agua caliente A 40 y a 60 Que a 40 ya sale bastante caliente Y a 60 ya es una locura Vale Y no tarda tampoco mucho Se le da la luz Y te avisa Importante Esto es como la inversión Una de las inversiones más fuertes Que tenemos aquí En la camper Y es por los perros Sobre todo por los perros Esto como veréis ahora Un ruido importante Esto lo bueno es que es un Holiday Biesa Marca Biesa Tipo 3 Que lo que hace es Coger Agua De depósito Muy poquita Porque es sostenible Es ecológico Tiene sellos de diferentes calidades Y lo que hace es Lanzar aire húmedo Para que no sea un aire seco Y puedes aumentar hasta Hay diferentes vídeos Que te dicen hasta 6 grados 8 grados Una barbaridad O sea 6 grados Y afirmo que hasta 8 Depende de que zonas secas Y es frío Con humedad Vale Pero también luego tienes otra opción Que es drying system Que es el tema de secado Que si por ejemplo tienes ropa O está muy húmedo el ambiente Tú pones una opción Y también te seca Y no te lanza agua Y esto simplemente Este depósito Conexión de agua Te lo coge De depósito de agua limpia Es tuyo Tiene un pequeño depósito dentro Incorporado Y va utilizando esa agua Y es un frío húmedo Que es un frío más acogedor Con frío muy seco Pero puedes ponerlo seco O húmedo Que está súper bien Y para los perros Se puede regular Se puede cerrar las 4 vías Que tiene 2 vías detrás Y 2 vías delante Se puede inclinar o cerrar Y lateralizar Vale Aquí tenemos las diferentes opciones Y esto Aunque es algo caro Sé que es una buena inversión Porque cuando dejemos los perros Aquí encerrados Pues le ponemos el enfriador Y van a estar súper a gustos Luego Para acabar Armarios Pijamas Y ahí veréis ya La funda de esta misma cámara Este estuchecito Donde llevo ropa interior Y pañuelos Esto sería por si queremos Emplegar la cama Pero no lo tenemos mucho Súper ropa Pantalones Camisetas Pantalones de cir Camisetas de deporte Aquí La parte de la Miriam Que se va Mañana a Camila Santiago Entonces la ropa Esto todo va en la mochila Tampoco Aquí está Para esto Y la ropita Que también Que mañana tiene cogelada aquí Y que la tiene súper bien El colchón este Son tres cojines Son tres cojines Que según el colchón Que es 1,40 por 1,90 Creo que es metro ochenta ¿Metro ochenta? Metro ochenta Por uno cuarenta O uno cincuenta Porque aquí se coge Y luego se abre Las dos almohadas De setenta De setenta Y aquí tenemos Un hueco Para este pastillo Para tener los tapones De los oídos Y aquí el antifaz Pues si miran Me molesta mucho la luz Por lo que sé Por la luz de dentro Por la luz de fuera Y desde el cual que hay Y ya está Ya no tenemos nada más Que enseñar Daba bastante Los pocos metros cuadrados De la camper Y espero que os haya gustado Y como siempre Nada Os invito a que nos sigáis A que sigáis los vídeos Suscribiros en el canal Dadle me gusta Y si os ha molado Pues si queréis compartirlo Pues genial Nos vemos el próximo Y si queréis seguiros En los viajes ¿No? Si, si os queréis seguir en el viaje Ya sabéis como os toca Seguidnos en redes sociales All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days Cause all I want And I pray I believe In the better days I'm kinda stuck between You know No